Y ahora vamos a presentar un tema para esos cerveceros, para esos cheleros y esto dice ¿Quién? ¿Pero quién? ¿Quién llegó? ¡Pasa Macroducciones! ¿Otra vez? ¡Sí! ¡Ángela Pasa! ¿Qué pasó contigo, hermano? ¡Otra vez borracho! ¿Dónde están los borrachos? ¡Borrachos cerveceros! ¡Borrachos bien cheleros! ¡Salud! ¡Aquí los viejos de fútbol! ¡Vamos cuca y cuquita! ¡A seguir con nuestra música! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Todo el tiempo siempre me dices borracho, mujeriego, tramposo me dices tú ¡Señalando, chicas, señalando! Tus padres me desprecian, un pago, sin dinero, ocioso me dices tú ¡Por eso me tomo esa chelita! Así de bien borrachito, te canto esta canción ¿Quién tiene el vaso? ¿Pero qué? ¿Quién me dice salud? ¡Salud! 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 Pásame la botella, que hace rato quiero tomar ¡Pásame esa cajita! ¿Quién tiene el vaso? ¿Pero qué? ¿Quién me dice salud? ¿Quién me dice salud, amigo mío? Pásame la botella, que hace rato quiero tomar ¡Eh! ¡Chale! Todo el tiempo borracho, mujeriego, siempre despreciando ¿Por qué, Erika? ¿Hasta cuándo? ¿Dónde está? ¡Háblatelo, borrachos! Así como yo, así como yo Aquí estamos amigo mío, Javier Salazar Brindemos, tomemos Esta cajita y luego nos damos ¡Por ellas! ¡Por ellas, solamente por ellas! ¡Mírala, mírala cómo se ríen! Oye chicas, no sean malas ¡Salud! El mundo del tiempo siempre me dices ¡Salud! Borracho, mujeriego, tramposo me dices tú ¡Cuándo, cuándo, 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 cuándo! ¡Suerte! Tus padres me desprecian Un pado, un dinero ¡Ocioso me dices tú! ¡Cómo dice! Así bien borrachito, te canto esta canción ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? ¿Quién me dijo salud por este ladito? Pásame la botella Que hace rato quiero tomar ¡Pásame, pásame! ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? ¡Salucha, saluducha! Pásame la botella Que hace rato quiero tomar ¡Vamos a gritar, señores! ¡Arriba la manita! ¡Todos, todos! ¡La mano se arriba! ¡Todos, todos! ¡La palma se arriba! ¡Todos, todos! ¡Chelera! ¡Cervecero! ¡Arriba! ¡Chelera! ¡Arriba! ¡Cervecero! ¡Arriba! ¡Chelera! ¡Dixen! ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? ¿Quién me dice salud, chicas? ¡Cantamos fuerte! Pásame la botella Que hace rato quiero tomar ¡Yo quiero tomar, quiero tomar! ¿Quién tiene el vaso? ¡Pero quién! ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella Que hace rato quiero tomar ¡Suelte la botella, amigo! Y ahí están los grandes De nuestra música andina peruana ¡Era el Iguachán y en ese requinto! ¡Vamos, Elvis, Rosulo y Sebato! ¡Cuál de Dios con Mari! En los timbales y la batería Y en ese sintetizador ¡Revías Choque! ¡Qué bonito se siente! ¡Qué bonito se escucha La caridad musical Y juntos Para seguir compartiendo La experiencia En nuestro folclor ¡Vamos, Cuca, Cuquita! ¡Siempre contigo, amigo mío! ¡José Zumo! ¡Y allá está Javier Cutiva! ¡Pero lo pasa! Y nuestro amigo Juan Salazar Guillermo Loque ¡Como bailamos, como gozamos! ¡José Zumo! ¡José Zumo! ¡José Zumo! Zammanteatito Tienen las manitos, ¿dónde está la gente más alente? Váranos y mujeres con las palmas arriba Váranos y mujeres con las palmas arriba